Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Día Mundial del Consumo Responsable. Hoy está con nosotros, nada más y nada menos, que Sebastián Hernández Méndez, titular de la Profeco aquí en Guadalajara, para hablarnos acerca de los derechos del consumidor. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola, Ceci, muy buenos días, y bueno, con un gusto, hoy un día especial, y bueno, gracias por permitirnos estar en tu programa, porque un consumidor informado es un consumidor empoderado. Así es, Sebastián, y a mí esto se me hace muy importante, y más como estamos viviendo una situación demasiado difícil económicamente, tenemos que ser responsables y saber nuestros derechos del consumidor. Sí, como bien lo dices, bueno, tenemos varios mecanismos para que el consumidor, bueno, puede hacer compras razonadas, inteligentes, y al hacer esto, bueno, va a terminar ahorrando en su bolsillo, ¿no? Como bien lo dice, pues son situaciones complicadas. Empezamos con un primer mecanismo, ¿y quién es quién en los precios? Este famoso QQP, en el cual el consumidor puede ingresar a la página de Profeco, vamos a poner el ejemplo que quiere comprar, vamos mencionando un producto de la canasta básica, ¿no? Huevo. Sí. Y en ese programa va a poder revisar en dónde está más barato, lógicamente es por zonas, porque me podrán decir, ah, pues a mí hay que decirlo que esté más barato en Chiapas o en Oaxaca, ¿no? Es por zonas este programa, entonces va a poder ver en qué tienda de autoservicio, en qué tienda de su conveniencia más cercano va a poderlo comprar más barato. Y no solamente ese producto, lógicamente están todos los productos de la canasta básica, están muchísimos productos dependiendo de la temporada, te voy a decir, cuando se viene el buen fin, pues hay muchos productos electrodomésticos, después del tema de la contingencia, bueno, había productos que se necesitaban en ese momento, y bueno, ahorita, que es cuaresma, también existen los precios de los distintos productos del mar, y de esa manera, bueno, el consumidor va a poder hacer una compra razonada y va a poder comparar, que es importantísimo, ¿no? También el tema de los combustibles. Y bueno, también viene, empezamos a dar ya recomendaciones a todos los consumidores, porque viene una temporada importante, que es la temporada vacacional de Semana Santa y Semana Pascua. Y a raíz, sí te platico que a raíz de la contingencia, bueno, lo del giro turístico aumentó muchísimo sus quejas aquí en Profeco, antes venía haciendo el giro de telecomunicaciones, y bueno, ya está el número uno el turístico, en su momento fue, bueno, las reprogramaciones que hubo ante las aerolíneas, las cancelaciones de vuelos, el temor de los consumidores a viajar, y bueno, esto sigue, vemos que hay mucho, mucho fraude, los consumidores están comprando en redes sociales, y bueno, no hay seguridad en este tipo de compras, y al fin a cabo terminan siendo fraudes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, un consumidor revisa en una red social, un vuelo, un viaje, perdón, redondo, 500 pesos Guadalajara a Cancún, entonces desde ahí, pues ya es un indicio de que algo no anda bien, ¿no? Vamos pensando que el consumidor dice, bueno, voy a comprarlo, lo compra, le pasa normalmente un teléfono de WhatsApp, le van a pasar un número de cuenta de una persona física, paga el vuelo, y una vez pagado, se desaparece. Entonces, la recomendación que hacemos es que no compren en redes sociales, que lo hagan en páginas especializadas, esta página especializada debe contener un HTTPS, debe contener un domicilio físico en México, debe contener un teléfono en el cual puedan comunicarse y que realmente exista esta empresa. Y de igual manera, bueno, pueden revisar el buro comercial de la Profeco, y esto googleándolo en el buscador, buro comercial Profeco, pueden ponerle el nombre de la empresa y pueden ver si esta empresa tiene quejas, cuántas quejas tiene, y si se han solucionado a favor de los consumidores o no. También, bueno, vamos a contar con módulos en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, vamos a tener módulos en las centrales de autobuses, y esto para que las aerolíneas no se pasen de rosca, que cuando se demoren los vuelos, que casi no es frecuente, ¿verdad Ceci? Sí, cómo no. Que cuando sobrevendan los vuelos, bueno, tengan ahí a la autoridad, y deja la autoridad, me gusta más decirlo, tengan a la Profeco representándolos y defendiendo a los consumidores. Un apoyo. Un apoyo, que sepan que si se demora más de cuatro horas, ¿qué tiene derecho el consumidor? Que tienen derecho a que se le regrese el dinero más una compensación de hasta el 25%. Si quieren aplicar, bueno, puede ser el vuelo siguiente, y si no hay vuelo siguiente, bueno, la aerolínea tiene que hacerse cargo del hospedaje y de los alimentos. Entonces, son cosas que queremos que esté informado el consumidor, que conozca sus derechos, y que nos lo haga saber en este teléfono del consumidor, que todos nos lo sabemos, este famoso jingle que hizo, que es el 800-468-8722, lo cantaría, pero no soy bueno cantándose, entonces, pero se pueden comunicar, está el teléfono del consumidor siempre, de lunes a domingo, a disposición de todos los consumidores. Fíjate, Sebastián, que todo lo que tú nos mencionas es muy importante. Cuando ya se acerca a este tipo de vacaciones, y sobre todo, yo creo que, como lo mencionamos, la semana mayor, pero no la semana mayor a nivel religión, sino la semana mayor de todos los trabajadores, porque es cuando casi la mayoría de las empresas les dan toda una semana consecutiva de vacaciones, y es cuando ya en todo un año estás preparando tus vacaciones de Semana Santa, o ya sea de Pascua, estar juntando dinero, el querer apartar tus vuelos, tu hotel también en un momento dado, en fin, y que te vayan a hacer alguna jugada, está muy mal, por eso es bien importante lo que tú mencionas, hay que, de veras, totalmente checar lo que estamos comprando, verificar totalmente si es válido o no, si es confiable o no también, ¿verdad, Sebastián? Sí, como bien lo dices, nos vamos a estar muy pendientes de los restaurantes, vamos a estar muy pendientes de los tiempos compartidos, porque uno llega normalmente a disfrutar en un hotel, y le quieren vender algún tiempo compartido, le van a ofrecer algún descuento en los alimentos, le van a ofrecer muchas veces un upgrade en su habitación, y uno termina cayendo y termina firmando un contrato de tiempo compartido, sin decirle a todos los consumidores que tienen cinco días posteriores a la firma, de ese contrato de tiempo compartido, para la cancelación sin ninguna penalización, porque dice ahí, pues qué padre, no, ahí me engancharon, pero ya una vez regresando con las deudas, dice, ¿qué hice? Entonces tiene cinco días posteriores a esa firma, el contrato para cancelarlo, sin ninguna penalización, y bueno, también importantísimo en muchas situaciones, en cualquier compra que realicen, como consumidores siempre hay que pedir ticket, factura, comprobante, porque ese es el documento, el documento fundatorio para poder ingresar cualquier queja ante, ante Profeco, sí decirte, es así que del universo de quejas que ingresan en Profeco, arriba del 85% se soluciona a favor de los consumidores, nos encantaría que fuera el 100%, pero muchas veces no es el 100% porque falta este documento, no, que se solicite, me podrán decir es que, se me perdió el ticket, bueno, es bastante sencillo, ya con un celular le podemos tomar foto al ticket, y con eso es válido, una vez que se realice el pago o que se compre, tenemos un año para poder hacer la reclamación ante Profeco. Buenísimo, fíjate que es muy importante lo que tú mencionas, siempre hay que sacarle una foto, una captura a nuestros comprobantes, por si algo sucede, poder reclamar ante la Profeco, dime esto, o sea, esto te dura un año, o sea, puedes reclamar en el transcurso de todo un año, cuando yo ya hago el procedimiento, vamos con el procedimiento, sí, que ya tuve alguna anomalía en un vuelo, en un tiempo compartido, en un restaurante, en una compra que hice, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Más bien. Mira, tenemos dos mecanismos de defensa hacia el consumidor, uno es la queja, la queja persigue un interés particular, y para darte un ejemplo, si uno va a una tienda departamental, compra una televisión, y la televisión falla, a los meses, y bueno, esta televisión tenía, vamos a poderle, bueno, como mínimo deben de tener, deben de tener por lo menos 90 días de garantía, que son los tres meses, más o menos, ¿no? Si falla dentro, si falla en el segundo mes, si acude a la tienda departamental, y no le quieren hacer valida la garantía, va a acudir con nosotros, va a presentar una queja, por eso digo que, 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 que percibe un interés particular, porque una vez presentando la queja, se va a dar una fecha de una audiencia conciliatoria, en el cual va a estar el consumidor, va a estar el proveedor, o sea, personal de la tienda departamental, representante legal, y va a estar personal de Profecto, que va a representar al consumidor, por ponértelo en palabras muy sencillas, eso es un mini juicio, ¿no? En el cual vamos a buscar, en ese mini juicio, que se le solucione, y le, y le, y le entreguen, o le arreglen la televisión, en caso de que el proveedor, se ponga necio, y no quiera, pues van a haber sanciones, hacia el proveedor, son sanciones, muchísimo más altos, de lo que le va a costar, a este, darle la garantía, o reparar esa, esa televisión, ese es el procedimiento de queja, ese es muy sencillo, por eso digo que es muy importante, que guarden ese comprobante, porque ese es el documento, para poder iniciar esa queja, el segundo mecanismo, es, la denuncia, la denuncia persigue un interés social, porque, vamos a poder ver el ejemplo del restaurante, no me cobra, no, no tienen los precios a la vista, no tienen, en el menú no vienen precios, entonces, al momento que un ciudadano, presenta una denuncia, contra un restaurante, esa puede ser, anónima, pueden dejar sus datos, yo voy a realizar una visita, yo autoridad voy a realizar una visita, de verificación, al lugar, de manera presencial, y en caso, de que no tengan los precios, o de que estén cobrando, la propina obligatoria, voy a colocar medidas de aprendiz, que pueden ver, desde la colocación, de sellos de suspensión parcial, suspensión de sellos de suspensión total, y en caso de reincidencia, dependiendo de la gravedad, que cause la colectividad, puede ir hasta la clausura, las multas, ya una vez agotado, el procedimiento, pueden ir de los 500 pesos, hasta los 3 millones de pesos, entonces, y repito, ¿por qué persigue un interés social? porque lógicamente, lo que se busca, es que el comercio, rectifique, y sea un comercio, de acuerdo a la ley, federal protección del consumidor, y que sea un comercio, que cumpla con los consumidores, yo siempre lo he dicho, un comercio, que conozca bien, la ley, federal protección del consumidor, que cumpla siempre, con los consumidores, es un comercio, que va a ser visitado, por los consumidores, y es un ganar, ganar para las dos partes, ahorita también, que estamos en temporada de cuaresma, estamos haciendo este operativo, en el mercado del mar de Zapopá, en el mercado del mar de Guadalajara, en el mercado de abastos, y esto porque contamos, con una báscula, en el cual la tenemos, en medio de, por podarte el ejemplo, del mercado del mar, en Zapopá, para que el consumidor, al momento, que realice su compra, en el mercado, lo pesen en sus básculas, las básculas de los proveedores, tienen que estar ya calibradas, pero vamos pensando, que ya están, al momento que la pesen con ellos, tengan una báscula de nosotros, en medio del mercado, y con eso van a revisar, si realmente le están dando, kilos de a kilos, porque como bien, empezaste la entrevista, me decías, aquí lo importante, es por la situación, que estamos viviendo actualmente, es que, hagan valer su dinero, y que lo aprovechen, de la mejor manera, bueno, que mejor manera, que le estén dando, kilos de kilo, y yo que me he estado dando, mis vueltas, a los mercados, te puedo decir, que he visto, a los comercios, portándose bastante bien, es más, están dando, hasta poquito de más, esperemos a que siga, y no sé solamente, porque ahí está, la Profeco. Oye Sebastián, los productos del mar, no tienen precio fijo, verdad, tampoco el huevo. No, fíjate que, este, ya no. Si explicarlo, que es una libre, vivimos en un libre mercado, en el cual, bueno, pues cada quien puede poner, si decirle, a que vaya a comprar, si están los precios, bastante altos, bueno, que revisenles, la página de Profeco, y que se vaya, a unas cuadritas, y seguramente, lo están vendiendo, muchísimo más barato, es la manera, de castigar al proveedor, y decirle, sabes que, tus precios están exagerados, y no los tienes que vender, de esa manera, es por eso, que con el quien es quien, buscamos, que el consumidor sepa, donde lo están vendiendo, más barato. Exactamente, es que de una esquina a otra, o enfrente de una tienda a otra, te dan más barato el huevo, y más caro el huevo, o X producto, así está pasando, qué bueno que mencionas esto, dime una cosa, cuánto tiempo tarda, una demanda en la Profeco, porque luego la gente se desespera. Sí, una queja, a ver, lo que intentamos es que, lo pueden hacer, pueden presentar, este, la queja, acudiendo aquí a las oficinas de Morelos, 1830, en la colonia americana, va a traer, este, al momento que le ingresa, vamos a tratar nosotros de hacer una conciliación telefónica, en caso de que no lo logremos, es un trámite que dura aproximadamente un mes y medio. Mes y medio. Al hacer una queja, ustedes, la persona que atiende, es un asesor, van a seguir con ese asesor, o son diferentes personas quienes te atienden y le dan el seguimiento. Y tenemos los receptores de queja, que son los que le van a pedir que nos platique qué situación tuvo, vamos a ponerle, lógicamente, el acto reclamado, o sea, para ponerle palabras más fáciles, de qué se duele el consumidor, y le vamos a pedir los datos del proveedor, eso lo viene en el ticket, o en el comprobante, muchas veces, y vamos a levantarle una queja, ahí le vamos a dar una fecha de la audiencia. La audiencia son atendidas por abogados, son distintos a los que reciben la queja, y, y, bueno, pero sí les puedo asegurar, que el seguimiento y el acompañamiento siempre van a ser muy cercanos al consumidor, porque sí es importante, que, o sea, para entender que la Profeco está para procurar, y para defender y representar a los consumidores, es nuestro trabajo. Eso es bien importante, tengo una, una participación de nuestro público, Sebastián, ahorita que te están escuchando, y dice, Maripaz Flores, ¿qué puedo hacer si una aerolínea pública dio un precio, y a la hora de pagar le aumentaron mil pesos más? ¡Qué barbaridad! A ver, ¿Alguien cuenta que hizo un pago? Le dijeron, son 500 pesos, y a la hora que pasaron la tarjeta, yo creo, le cobraron mil pesos de más. No, bueno, eso es un cobro indebido. ¡Qué barbaridad! Se le tiene que respetar el precio, tal cual como se lo dijeron, y, y para darte un ejemplo, poquito más ampliarme sobre esta situación, hay un artículo del 7bis, en el cual te dice, que se tiene que pagar, con importes totales, exhibidos, ¿qué quiere decir esto? Esto es, si uno va a una tienda de autoservicio, y ve el precio exhibido en el producto, al momento que uno llegue a la caja, tiene que ser, ese precio, ¿por qué digo esto? Porque uno llega a la caja, y le dicen, si pagas con tarjeta de crédito, es un 3%, un 4% más, eso está prohibido. Se tiene que cobrar exactamente, lo que está exhibido. Hay muchas tiendas de autoservicio, que lo que hacen es, que ponen el precio, con pago, con tarjeta de crédito, y el precio, con pago, en efectivo. Eso es correcto, pero lo que no queremos, es que el consumidor llegue a la caja, y que le quieran cobrar, y todavía peor, que le digan, que requiere factura, va a ser, le tengo que cobrar el IVA, a ver, está prohibidísimo, que no lo hagas saber, con la, este, en el teléfono del consumidor, que te compartí, que lo pueden hacer de manera presencial, lo pueden hacer también, vía correo a denuncias, profeco, arroba profeco punto gov, punto MX. Perfecto, vamos a dar nuevamente, ¿qué te parece el teléfono? Sí, claro. Lo cantamos, si no, no lo cantamos, pero el de Guadalajara, directamente, nos diste tú el domicilio, Morelos, mil ochocientos treinta, ¿verdad? Correcto. Oye, te voy a decir una cosa, rápidamente te pregunto, aquí en Guadalajara, tratan ustedes temas exclusivamente, de Jalisco, solamente de Guadalajara, o de cualquier parte de la república. Como somos autoridades federales, de cualquier lado del país. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos, dime. El teléfono de consumidor, que lo comparto, ochocientos, cuatro, seis, ocho, ocho, siete, veintidós, más o menos le dicen la tonadita. Ochocientos, cuatro, seis, ocho, ochenta y siete, veintidós. Ahí más o menos, ese famoso jingle. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar, Sebastián? No, pues que sepa que estamos muy activos, ¿no? Sí. Que hay que tener ese hábito de la denuncia, este, es bastante sencilla, no van a perder tiempo, de verdad se los digo, repito, el universo de quejas que ingresan arriba del ochenta y cinco por ciento, se soluciona a favor del consumidor. Por más chico, por más grande que sea, pues no hay que dejar de, de, de tener ese hábito de la denuncia, ¿no? Estamos para apoyarlos, y estamos para seguir trabajando. Oye, Sebastián, aquí entre nos, ¿cómo andan las estadísticas de las quejas? ¿De qué se están quejando más? Si es que lo puedes decir. Del, del número uno turístico. Número uno sigue estando el giro turístico. ¿verdad? Número dos están, hasta eso puedo decir, y, y, y desde, ya en cuatro años que llevo, después de varias reuniones también con el giro de, de telecomunicaciones, han ido disminuyendo mucho eso, ¿no? Y sobre todo es importante porque todo mundo tiene un plan de, de teléfono, todo mundo tiene internet, todo mundo, entonces, para, digo, yo como cuando entré estaba el número uno el de telecomunicaciones, y ahora está en el tercer lugar, entonces, hay buena voluntad, han estado cambiando, hay mucho todavía, siempre hay mucho por mejorar, pero bueno, número uno, le repito, turístico, número dos, tiendas departamentales, número tres, telecomunicaciones. Correcto, pues, muchísimas gracias, Sebastián, por recibir esta llamada, gracias por darnos esta orientación para todo el público de Arriba Corazones. No, muchas gracias a ti, feliz día del consumidor. Igualmente, gracias, cuídate mucho, saludos, besos y abrazos, bye. Bueno, pues ya escucharon a Sebastián Hernández Méndez, titular de la Profeco aquí en Guadalajara, sobre los derechos del consumidor.